En lo de la mamajuana había en el patio un jaguel Macetas en las ventanas y un perro Bartolomé Pa' él mi memoria grabada la noche que debuté En lo de la mamajuana se veía toda la gente Había cada semana medio pueblo de clientes En lo de la mamajuana se veía toda la gente Sirvió a tantos corazones del amor tibia de chumbre La cerraron en el nombre de las benditas costumbres La cerraron en el nombre de las benditas costumbres Publicaron un edicto, le sellaron las canceles El juez, las viejas y el cura firmaron tantos papeles Que hoy ya no queda un refugio pa' los pobres que se quieren Si amar es perra costumbre pa' esos hijos por milagro Quizás sean cosas decentes los placeres solitarios Creen que amar no es de este mundo Esos eunucos guampudos Hablan como si ellos nunca se hubieran visto desnudos En lo de la mamajuana donde los pobres se amaban En lo de la mamajuana había en el patio un jaguel Pacetas en las ventanas y un perro Bartolomé Pa' en mi memoria grabada la noche que debuté Sirvió a tantos corazones del amor tibia de chumbre La cerraron en el nombre de las benditas costumbres La cerraron en el nombre de las benditas, de las cristianas, de las resantas De las castrantes costumbres